Pues amigos, hoy andamos un poco retirados de casa, nos hicieron la invitación para venir a una pre-presentación de la película de Joker y pues ya estamos aquí en Galerías, Plaza de las Estrellas, ¿verdad? Y ya de aquel lado veo que están los del Hotch Play. Dijeron que aquí gana Goku, ya nos dijeron que aquí gana Superman, quiero que tú contestes esta pregunta del millón y de buenas a primeras y ya de una vez portadas, no saques de la duda. ¿Goku o Superman? ¿Son las únicas opciones? Son las únicas opciones, el Chico y el Colorado no lo podemos contar ahorita, su fuerza sobrepasa estos límites. ¿Y por qué? Bueno, yo desde mi punto de vista... ¿Goku? ¿Y por qué? Bueno, Goku definitivamente porque técnicamente es un dios. Entonces ya con eso se da esta vuelta a Superman completamente. Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en el evento de la Friki Plaza. Algo anda mal. Digo, de la carrería de las estrellas. Bien, o sea, ¿vienes con todo ahorita a verlo? Sí, claro. No puede faltar ese personaje. Dicen que va a decepcionar, no lo sé. La verdad no lo sé, espero que no. Para ellos soy muy fanático de este tipo de películas. Nada, invitarnos a verla. Mándame un saludo a alguien. Saludos a todos... ¿Dónde vas a salir esto? Chachareando. Chachareando. Mis amigos de Chachareando. A todos mis amigos. Y sobre todo a mi ex. Eso no me lo esperaba. Vamos. No es cierto. Te amo, trae el corazón roto. Ya perdónalo, please. Por favor, es que no me gustaba que viniera este tipo de eventos. Está sufriendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando, pero me dicen Armadito Manzanero. Yo te conozco. Y excelente su show, pero ya lo alcancé a verlos, pero apenas hasta el último. Y ahí está. Y excelente su show y ojalá que los traigan más seguido aquí a la plaza, ¿no? Más shows de ustedes, ¿no? Y saludos. Sí, hasta luego y gracias. A ver, Dani, ¿sí sabes quién es? Pues es Batman, ¿no? Soy Batman. ¿A qué no? Es el señor de la noche. Mira. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Sí te acordaste. Sí te acordé. Yo dije que alguien tiene que venirse conmigo. No, no. Mira, me dio mi Pinocho. Dani no sabe quién soy. No, no sabe quién eres. No. Pinocho ya me di una idea. ¿Sí sabes quién es? Sí, eres algo de San Mimo, ¿no? Yo soy. Sí. Yo me conozco en ese debate. No tú me conozco. De verdad. ¿En serio? Sí. ¿Me escuchas mi voz madriada? Es por eso. No, no, no. Yo por eso te decía, ¿sabes quién es? Sí. Sí, sí. Sabe enseñarme la noche. ¿Otra? Ok. Nos trajeron al túnel y nos van a dar un shot. El ambiente se ve que está padre, vamos adentrando, vamos a ver que tal se pone, ya ustedes van a ver las imágenes y vayas dejando su like. Nos vamos a poner felices, dice acá la amiga. Así nos vamos a poner felices, como debe decir. Ya se lo acabaron, ni siquiera me esperaron. ¡Salud! ¡Salud! ¿De qué? No sé, ¿no te gustó? No, pues está fuertecito, ¿no? ¿No? ¿Está muy ligerito? ¿Está muy ligerito? ¿Está muy ligerito? Ah, perdón. Está bien, está bien. ¡Me ganaron! ¡Algo se entró, eh! ¡Ah, el tuyo se estaba fuerte! Sí, ya se me hacía raro que no me hicieras que estos. ¡No! ¡Estás en trona, eh! ¡Estás en trona! ¡No, ya! Bueno, entonces la idea era venir a este lugarcito y echarnos un swap, ¿no? ¿Y de aquí? Como para entrar en calor. Y pues de aquí no sé, no sé, la verdad es que no sé, pero... ¿Pues hay que seguir a los amigos, no? ¿No? Él sí era el Joker mexicano. ¿El Joker mexicano? Sí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero tienes que ver cómo se reía, se... ¡Jajaja! 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 ¡Que total es la catasficia! ¡Jajaja! ¡Ahí está, Juan! ¡Qué tal dice la catasfixia! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡No, Dios! A Communications, se... ¡Aquí, Dios! Mira, déjame, vente, vas a... ¡Vamos! Que no es mi video con el cepillito, ¿no? ¡Ahí habéis quebrado una cepillita! ¡Sí! ¿Qué es eso que se pone mucho? ¡Órale! ¡Órale! Dicen, órale... ¿Qué más, más animada tú? amigos pues ya pasamos al túnel ya estuvimos en el evento de premiación de cosplay ya ahorita estamos aquí en la planta alta estamos esperando que nos den acceso a la película pero por lo pronto miren están haciendo la dinámica de la cámara 360 yo no vengo caracterizada pero ya me subí a la camarita ya espero hayan visto el vídeo y si no espérenla vamos a seguir mostrándoles lo que se está viviendo aquí en galería las estrellas y sigan con nosotros gracias gracias ya sigo yo pero tengo que cuidar la cámara la que está así ah jajaja ¿Y esta versión cuál es? Este es uno de una emergente. Ah, ok. Este es el de Bad in the Zone. Oh, bien. Ahí hacen unos fan films en el que hacen historias alternas, spin-offs y cosas así en Estados Unidos. Entonces, este es el símbolo de una versión que se llama Bad in the Zone. Ah, bien, bien, bien. ¿Quién es de Robin? ¿De Robin? Pero también otra versión de Robin. De Demian Wayne adulto. Demian Wayne es el hijo biológico de Bruce. Entonces, actualmente en los cómics es un niño, ¿no? Pero hay versiones en las que ya lo sacan siendo adulto y pues ya se deja que hacer cabello y todo. Nieto de Razal Bull. Está medio tocadiscos. ¿Tú estás medio...? No, yo soy lo contrario a él. Pero ya con el traje pues hay que ponerse en papel, así que vamos. Ah, déjame algo por acá. Creo que se voltean a ver los dos así como que se he hecho en miraditas. ¿Andan siempre juntos? Sí, somos equipo. Somos el Grupo Liga de la Justicia. También tiene cerca de entre 15 y 20 años. Hacemos labor altruista, vamos a hospitales. Entonces, somos versátiles. Ah, eso está chido, ¿no? Eso está chido. Es grato ayudar en lo que se pueda. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Eh, muy padre. Y el ambiente está muy, muy, muy amigable. Muy familiar, muy familiar. Sí, muy amigable, nos la estamos pasando bien. Sí, es algo diferente, es algo diferente a nosotros cuando nos dijeron, oigan, pues los invitamos, dijimos, ¡ahora le va, va, va! Hay que salir muchas veces de la rutina y pues en esta ocasión nosotros salimos un poquito de los series y nos venimos a vivir esta magia del cine de una forma diferente, ¿no? ¿Vas a ver una película? Tú solo vas a ver, ¿no? Y en esta ocasión pues hay amigos caracterizados, ¿no? De Joker, de Batman, ¿no? Está Harley Quinn. Sí. No nos aburrimos más con esta charla, vamos a seguir grabando, vamos a ver qué más encontramos ahí. Sí, con nosotros. Exacto. ¡Acá! No te pases, te vas a parar atrás de la masa. ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero! Ahí también está chiquita y aquí está, mira. ¿En qué episodio de Batman, la serie animada, hace su primera aparición? ¡Jo! 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 No sé nada. Es Matlock. ¡No! ¿Qué? Su primera aparición no fue Matlock. Matlock fue su origen, su primera aparición. ¿Cómo se llamó el episodio donde ella hace su primera aparición? ¿Es su primer aparición? ¡No! Ese es su origen. ¿Cuál es? Episodio 22 en el favor del Joker. ¡Ese me dio un fuerte aplauso para esta figurita! ¡Se han humillado Joker! ¡Se han humillado Joker! ¡Se han humillado múltiples veces! ¡Ya no quiero! ¡Nomás voy a escuchar qué dice! ¿Quiere el último póster del Joker? ¡Otro póster del Joker! ¡Aca! ¡Ah! Capucha Roja. Capucha Roja. ¡Perdón! Capucha Roja. ¡Perdón! Capucha Roja. 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 Este lo voy a vender porque no... ¿Tú crees que le puse alguien? Yo. Sí. Ay, me lo gané. Hice el arco de guino. ¿Eso fue Trump? Mira, mira. Eso fue como pasar de panzazo. Fotogroupal. Ok, bueno. Como que dice, no estudios para examen y ya me dice el maestro. Fotogroupal. 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 Foto grupal. como en la escuela mira, acá ya vean el trane, no compramos mmm, palomitas ya nos quedamos atrás yo lo voy siguiendo sí, yo también ¿aquí? ¿es acá? bueno, pues yo creo que aquí vamos a dejar de grabar, ¿no? porque ya, ya, ¿o qué? no, ya, con la de mi chavo que se estrene en Tepito no, no ya, ¿no? ya, ya ya, al final les vamos a decir más o menos ¿qué tal eso? nada más vamos a decir ¿buena o mala? o más o menos aquí hay un lugar uno pero uno no es ninguno o sea que pues amigos vamos saliendo de de la proyección y casi casi también vamos llegando al final de esta aventura a este video que quisimos compartir con ustedes y no nos queríamos ir sin antes darle las gracias a Alejandro que él fue el que nos hizo la invitación para vivir esta experiencia muchas gracias hola, ¿qué tal? pues gracias a ustedes por venir por ser parte hora de este evento estuvo genial un gusto haberlos tenido aquí en Comeji Fest y gracias a ZineMex que nos ha estado patrocinando con estas estos grupales estas películas de estreno y pues me encantó la película hablando un poquito de la película no me fascinó pero pues como algo palomero me pareció bien un saludo también a Lupita muchas gracias no, gracias por la invitación los conocí hace un par de meses fue algo chistoso los conocí en un tianguis ajá pero fue espontáneo hola, ¿cómo están? saludos yo los he visto los sigo porque soy seguidor de ustedes aparte y pues contactamos números y pues ahorita pues espero que no sea la última colaboración que sean mucho más y que también ustedes pues saben que son bienvenidos gracias, gracias fue una experiencia nueva para nosotros y diferente porque nunca habíamos estado en un evento así con Mejifes es una convención que se dedica a juntar cosplayers a darles participación a que vengan a disfrazarse de ven a conocer chicas y chicos y nosotros nos encargamos ahora sí que ahora sí que a todo el el contexto de organización de traer grupos de traer a nuestros invitados ahora del día de hoy a estos youtubers síganlos en su canal chachareando ya van a llegar a los 200 mil suscriptores ahora sí que apóyenlos van bien su contenido es bueno me agrada así van a conocer lo que es el tianguis el mundo del tianguis y bueno nosotros estamos cada dos meses o cada mes estrenando nuevas películas o a las que están en cartelera que son la excepción que son el boom donde pues todo el mundo las quiere ver ¿no? ya tuvimos muchas películas como este Barbie también tuvimos Mario Bros tuvimos este hace unos meses tuvimos la de Deadpool y pues están invitados visiten la página de ComejiFez y pues cualquier información y todo pues ahí les estaremos dando y serán invitados muchas gracias por la invitación espero no sea la primera ni la última si pues que podamos estar con ustedes y ya planearemos y pues también quiero perdón perdón también pues igual si me pueden seguir en mis redes sociales igual en YouTube como Hey Alex 500 900 Hey Alex 950 pues ahí también estoy dando este por así que tour por todos lados ¿no? ¿Haces contenido dando paseitos por ahí? este convenciones este conciertos un poquito de todo ¿no? Iba a eso porque sabía que tenías canal de YouTube te soy sincero nunca lo he checado y si tenía como la duda ¿no? saber que era lo que estabas haciendo vamos a llegar a checarlo los invitamos a ustedes también que vayan lo chequen y si quieren apoyarlo pues que se suscriban ¿verdad? si pues creo que hemos llegado al final de este video nos despedimos espero les haya gustado muchas gracias por la invitación si bienvenidos y para el siguiente video no sé dónde vamos a andar chachareando o qué vamos a estar haciendo seguro vamos a encontrar algo chido para ustedes mientras tanto sean felices los queremos mucho les mandamos un abrazo y déjenos un comentario su like y hasta la próxima hasta luego bye chau